Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este segundo programa del Mes del Sello, en el que vamos a hablar sobre la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. El pasado martes se emitió el primer programa del Mes del Sello, el pasado de líneas de investigación, el tema de contratación y condiciones laborales, el tema de prevención de riesgos laborales. Ese programa lo podéis ver, si os lo perdisteis, en el canal de YouTube y en el canal de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Y para este segundo programa me acompañan ya Rosa Mesa, ella es la responsable de la Oficina de Proyectos Europeos, bienvenida. Un placer, Sonsoles, encantada. Y también está con nosotros Ana Gómez, que ya es técnico de la Oficina de Proyectos Europeos. ¿Qué tal? Hola, Sonsoles. Pues en este segundo programa lo que vamos a hacer es hablar de tres acciones que tienen un denominador común. Ese denominador común es ayudar a los investigadores, es ayudarles desde el principio con un manual de bienvenida, pero también en todo el camino, es decir, en todo ese proceso. Me gustaría Rosa, si no te importa, que nos cuentes esas tres acciones. Sí, claro que sí. El manual de bienvenida para investigadores lo que trata es de acoger de una manera personalizada a los investigadores que llegan a nuestra universidad. Tratamos de facilitarles su incorporación e integración a la vida investigadora. En cuanto al programa de Mentores Urinclea, lo que hace es acompañar al investigador a lo largo de su carrera. ¿Cómo hacemos esto? Le facilitamos un mentor, una figura experimentada que le facilita su desarrollo y su avance en la actividad investigadora. Para estos investigadores es de mucha ayuda contar con una voz experimentada que les acompaña en sus primeros pasos de carrera investigadora. Les permite planificar de una manera proactiva su carrera profesional como investigadores y sobre todo fijarse objetivos de investigación a largo plazo. En la tercera acción lo que hacemos es retener el talento investigador. Para ello lo que hemos hecho es poner en marcha una nueva herramienta de evaluación de investigadores con cargo a proyectos de investigación que nos permite analizar cómo son los procesos de selección, mejorarlos y mejorar sobre todo nuestro sistema de contratación. Y algo súper importante que conseguimos es detectar qué necesidades de formación y desarrollo profesional necesitan estos investigadores. Sobre todo esto vamos a hablar durante los próximos 30 minutos, pero me gustaría centrarme en este primer bloque, si te parece, en esa primera acción que nos contabas, en ese manual de bienvenida a los investigadores. Te voy a preguntar, Ana, habéis trabajado muy intensamente en ese manual y a mí me gustaría que nos contaras en qué consiste y por qué es tan importante. El manual surge de la necesidad que hemos detectado en la universidad de dotar a los investigadores extranjeros de un protocolo de bienvenida, es decir, un documento de referencia única en el que pueden encontrar toda la información necesaria para, como decía Rosa, facilitar su integración e incorporación a la universidad. Así, el manual comienza con una breve introducción sobre la universidad y especialmente sobre los servicios que se ponen a disposición para los investigadores, como la Oficina de Proyectos Europeos o el Servicio de Investigación, pero también las herramientas que van a utilizar más a menudo en su día a día, como la intranet de la universidad, la biblioteca o el centro de idiomas. Además, el manual contiene información muy necesaria en tres momentos clave para los investigadores. Antes de su llegada a España, a su llegada a España y antes de su regreso a su país de origen. En ese primer momento, pues tienen los trámites necesarios para los visados y los requisitos de entrada en España. En el segundo momento, además de información de procedimientos administrativos, como cómo obtener un permiso de residencia y trabajo o darse de alta en la seguridad social, pues tienen también consejos prácticos que le pueden ser de utilidad incluso a personas que vienen de otras partes de España o que, como yo, vivimos en Madrid y que igual desconocemos, como cómo encontrar apartamento en Madrid, las normas de estacionamiento y consejos prácticos para la vida en familia, como cómo encontrar cole para los peques. Y finalmente, en ese tercer momento, los investigadores tienen ahí una checklist en la que pueden ir comprobando uno a uno los aspectos que tienen que cumplimentar antes de volverse a España, entre ellos, darse de baja la seguridad social o obtener un certificado de sustancia de investigación en la universidad. Doy fe de lo interesante que es ese manual porque cuando estabais trabajando en él me lo pasasteis en avanzadilla y yo lo he utilizado. Pero lo que quería saber es desde cuándo está disponible y dónde lo pueden visitar, aquellos que estén interesados. El manual se publicó a finales de abril y está disponible en la página web del sello, específicamente en la sección de documentos e-links y ahí lo tienen en una versión bilingüe, español e inglés. La primera vez que hablamos sobre este manual de bienvenida a los investigadores, tú fuiste Ana la que me dijo, mira, esto es como, para que te hagas una idea, esto es como la Lonely Planet para los investigadores. A mí me hizo gracia y me parece que es una metáfora muy buena y que ilustra muy bien realmente lo que es. Y vosotros lo que hicisteis para poderla elaborar es poneros en los zapatos de los investigadores, es decir, ¿qué necesitaban? En los zapatos de investigadores como por ejemplo Sabino, que es un investigador venezolano que lleva dos años en la Universidad Rey Juan Carlos y que, como saben nuestros espectadores, hemos ido pidiendo testimonios de los investigadores y el de Sabino es uno de ellos. Vamos a escucharlo. Como científico, muchas veces nuestra actividad conlleva buscar fondos de financiamiento para nuestras investigaciones y muchas veces estos se encuentran fuera de nuestras fronteras y nos toca movernos de un país a otro. En este proceso de movernos, una de las cosas que más difíciles es justamente cuando te toca hacerlo junto con tu familia. Pero quiero que sepas que desde la Universidad Rey Juan Carlos, todo el departamento legal, recursos humanos, equipo de investigación, supervisores de proyectos, me han hecho posible de que este proceso sea mucho más fácil que en cualquier otra circunstancia. Así que si tus planes son prontos a llegar a la universidad, quiero que sepas que todo un equipo estará apoyándote para hacerte el proceso de estar aquí mucho más fácil. Bienvenido. Muchas gracias Sabino por ese testimonio. El manual de bienvenida no es solo para investigadores extranjeros, como puede ser Sabino, o que hayan llegado con un contrato, sino también para investigadores que llegan para hacer una estancia, que están de visita. Sí, claro, este manual no es solo útil para los investigadores que están contratados en la universidad, sino también para todos aquellos investigadores que quieren visitar nuestra universidad y hacer estancias de investigación con nuestros grupos de investigación. De hecho, toda la estrategia, el conjunto de la estrategia, lo que persigue con sus acciones y con todas las herramientas e instrumentos que estamos desarrollando es favorecer la libre circulación del conocimiento. Y yo diría que en nuestra universidad, en la Universidad de R. Juan Carlos, sobre todo lo que buscamos es convertir a nuestra universidad en un polo de atracción y de retención del talento investigador. Muchísimas gracias. Ese manual de bienvenida es importante para conseguir ese objetivo, pero también es muy importante ese programa de mentoría que mencionabas al principio y que se llama Euriclea y que si os parece lo vamos a abordar ya en el segundo bloque. Muchísimas gracias a las dos por habernos acompañado. Gracias a ti, un placer. Vamos con el segundo bloque. Llevar a cabo la estrategia de recursos humanos para investigadores de la Universidad R. Juan Carlos requiere llevar a cabo un plan que contiene 18 acciones y que implica a 13 grupos diferentes de trabajo. Esos grupos de trabajo están formados por investigadores, pero también por miembros de diferentes vicerrectorados, porque lo que se busca es que sea una estrategia transversal con la que toda la universidad se sienta identificada, de ahí que sea un esfuerzo colectivo y proactivo de diferentes personas. Yo hablaba de 18 acciones, todas sin duda son importantes, pero sí que podríamos señalar que el programa de mentores Euriclea tiene un valor especial, un valor añadido especial. Lo vais a comprobar en los próximos 10 minutos cuando escuchéis a las dos personas que me acompañan para hablar sobre ello. Me acompañan Lidia González, ella es vicerrectora adjunta de Innovación, Transferencia y Relaciones con Empresas. ¿Qué tal? Bienvenida. Encantada, Sonsoles. Y también está con nosotros Inmaculada Mora, ella es secretaria académica de la Escuela Internacional de Doctorado. Hola, Sonsoles. Bueno, muchísimas gracias a las dos por estar en este segundo programa del mes del sello. Y lo primero que me gustaría es que nos contarais en qué consiste este programa de mentoría, en qué consiste y por qué es importante. Nos planteamos desde la universidad que es una tarea fundamental acompañar a nuestros investigadores nobeles desde sus primeras etapas en el inicio de esta carrera investigadora. Por eso lanzamos este programa que en la actualidad se encuentra en una fase piloto que se inició en el mes de febrero y terminará en el mes de diciembre. Hemos elegido a 18 mentores altamente cualificados con amplia experiencia en el mundo académico que van a acompañar a 18 mentorizados durante todo este periodo y queremos testar en este piloto y aprender de esta experiencia para el próximo año conseguir que este programa sea totalmente abierto a la comunidad investigadora y puedan participar todos aquellos investigadores que estén interesados. Este programa tiene varios objetivos específicos, varios objetivos muy concretos y sobre eso me gustaría preguntarte, Inmaculada, que me los pudieras especificar. Efectivamente, Sonsoles. Alrededor del objetivo principal que comentaba Lidia orbitan otra serie de objetivos específicos. En primer lugar, el programa se centra en facilitar el desarrollo profesional de los investigadores. En este sentido, las mentorías son una oportunidad para ayudarse a centrar, reflexionar y marcar cuáles creemos que sean nuestros siguientes hitos como investigadores, nuestras siguientes acciones. En segundo lugar, aunque el programa Euriclea se centra fundamentalmente en desarrollar la actividad investigadora dentro de la universidad hay que tener en cuenta que, en definitiva, no es la única opción posible. Y en este sentido, desde el programa también intentamos que exista un diálogo continuado y que se exploren distintas opciones profesionales también de carrera con los mentorizados. En tercer lugar, con Euriclea también se pone el foco en hacernos a nosotros mismos conscientes de distintas habilidades que pueden repercutir en una mejora del perfil del investigador. Por ejemplo, pararnos a pensar cómo podemos potenciar nuestra red de contactos profesionales. Y ya por último, tenemos como objetivo evaluar todo el plan de carrera y cómo ha ido evolucionando a lo largo del programa de mentoría. No sé cómo surgió el nombre. Es que cuando lo escuché la primera vez, Euriclea, la verdad es que creo que es un nombre muy acertado, muy significativo por la historia mitológica que hay detrás. No sé a quién se le ocurrió dentro del grupo de trabajo, pero si nos pudierais contar esa historia, Lidia, que hay detrás, porque creo que es una metáfora muy bonita. Euriclea es un personaje de la Odisea de Homero. Lo elegimos porque fue nodriza de Telémaco y Odiseo, pero esta tarea de acompañamiento de estos dos personajes no fue solo en los inicios de su vida, sino que les acompañó a lo largo de toda su vida. De hecho, le ofreció provisiones a Telémaco cuando fue en busca de noticias de Odiseo. Nos parecía, por tanto, que cumplía muy bien este perfil de mentoría, pero además se trata de una figura femenina. Y queríamos de esta manera poner de relieve el importante papel que siempre ha tenido y que sigue teniendo la mujer en la investigación. Y por último, casualmente, comenzaba por EU. Y claro, este programa de mentoría se encuentra dentro del sello Human Resources for Researchers, que es una iniciativa de la Unión Europea, EU en inglés. Por lo tanto, cumplía todos los requisitos para convertirse en la figura fundamental de esta nueva aventura que empezábamos. Este programa tiene ya tres meses de recorrido. Decíamos que es un programa piloto. Creo que sería bueno explicar en qué consisten esas mentorías, esas reuniones entre el mentor y el mentorizado o el mentorando. ¿En qué consisten, Inmaculada? Pues bien, en estas reuniones se pretende fundamentalmente crear un espacio de reflexión. Un espacio en el que haya un diálogo continuo y abierto, por supuesto bidireccional, entre mentor y mentorizado. Un espacio en el que no se pretende juzgar y donde hay un compromiso de confidencialidad muy importante y una actitud hacia una escucha activa de cuáles son las necesidades, los deseos y las aspiraciones que tiene el mentorizado. Este marco, en definitiva, lo que nos permite es identificar por ambos lados, por parte del mentor y por parte del mentorizado también, cuáles son los puntos fuertes, los puntos sobre los que hay que trabajar también y de manera que se pueda potenciar el desarrollo de la capacidad investigadora dentro de nuestra propia universidad. Nosotros dentro del programa ofrecemos un manual y una guía con distintas recomendaciones de temas a tratar durante las reuniones, pero, por supuesto, esos temas no están cerrados, están abiertos, hay total flexibilidad para adaptarse a las condiciones concretas y a las necesidades de cada mentorizado y, por supuesto, al estilo que tenga cada uno de los mentores. Cuando empezamos a hablar ya hace unos meses de este mes del sello, de estos tres programas, teníamos muy claro, desde vuestro vicerrectorado, me señalasteis, queremos que sean personas específicas, portavoces que expliquen, como por ejemplo de vuestro grupo de trabajo, en qué consiste cada una de las acciones, pero también para nosotros es muy importante escuchar la voz de los investigadores. En este caso era muy importante escuchar la voz de mentores y de mentorizados. Por eso han sido varias las parejas. Me gustaría, Lidia, que nos presentes al primer mentor y mentorizada que nos cuenta su experiencia. Sí, se trata de Roberto y Patricia, son dos investigadores de la Facultad de Ciencias de la Salud y, en su caso, yo destacaría que se trata de personas, de investigadores que están trabajando en áreas diferentes. ¿Por qué? Bueno, porque el objetivo de este programa va más allá de una tutoría científica como pueda ser una dirección de tesis. Aquí lo que pretendemos es traspasar la experiencia, acompañar y, por lo tanto, ellos son un ejemplo estupendo de esto que estamos comentando. Pues entonces vamos a conocer, si os parece, a Roberto y a Patricia, que nos han enviado un vídeo conjunto en el que nos explican cómo está siendo la experiencia. Hola. Hola. El programa Auriclea nos ha permitido trabajar juntos y yo destacaría como mentor la posibilidad de identificar cuáles son las dificultades que yo me he encontrado a lo largo de mi carrera investigadora y las posibles soluciones que yo he ido dando para sortear estas dificultades a fecha de hoy a mi mentoranda. Y a mí como mentoranda me ha servido saber qué necesito para poder desarrollar mis capacidades a nivel profesional y cuáles son mis objetivos a largo plazo pues para desarrollar esta carrera. Además destacaría que, aunque pertenecemos a un mismo departamento universitario, el departamento de fisioterapia, terapia ocupacional, rehabilitación y medicina física, somos de hábitos de conocimiento distintos. Ella es de terapia ocupacional y yo soy de fisioterapia. Quizás esa visión multidisciplinar creo que es algo muy rico. Y nos ha ayudado bastante a encontrar esa fusión. Y ese punto en común dentro del programa Auriclea. Así que estamos muy satisfechos. Muchísimas gracias Roberto, Patricia. Ellos son dos de los 36 participantes en este programa de mentoría Auriclea. Ellos hacían hincapié en ese vídeo conjunto que, por cierto, estaba fenomenal, en que les enriquecía muchísimo que estuvieran en ámbitos diferentes. Dentro de los 36 participantes hay otros casos y habéis decidido, Inma, que otra pareja nos cuente un caso totalmente diferente. ¿Quiénes son? Así es. Bueno, indicar que desde el programa hemos intentado que participe personal de todas nuestras facultades y escuelas. La siguiente pareja, que son Beatriz y Álvaro, pertenecen a la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Son de un ámbito investigador totalmente diferente al de Patricia y Roberto, pero comparten un denominador común. Ese denominador común es que el mentorizado es un investigador que está en el inicio de su trayectoria investigadora. Y el mentor es otro investigador ya consolidado con acreditada experiencia investigadora que ofrece al mentorizado sus experiencias, sus conocimientos, para ayudarle y asesorarle en toda su trayectoria investigadora. Pues entonces vamos a escuchar cuál es la experiencia de Beatriz y de Álvaro en este caso. Beatriz es la mentora y Álvaro el mentorizado. Vamos con ellos. Hola, ¿qué tal? Yo quisiera brevemente manifestaros mi experiencia con el programa Aeroclea, un programa de apoyo a los nuevos investigadores. Creo que es un programa que viene a suplir una carencia muy importante que hay en el ámbito de la investigación, que es el apoyo y la guía a los nuevos investigadores. Creo que es una labor muy compleja y por lo tanto este programa viene a suplir esta carencia. De hecho, ya llevamos tres o cuatro meses mi mentorando y yo con este programa y ya nos hemos marcado unos objetivos y unos trabajos en común. Buenas, ¿qué tal? Mi experiencia en el programa Euroclea es bastante satisfactoria, ya que cuando llegamos los jóvenes investigadores a la universidad, en muchas ocasiones nos encontramos un poco perdidos y creo que con estas acciones de tutorización nos ha ayudado y nos ha servido para poder seguir desarrollando nuestras carreras en el ámbito investigador, pero también en el ámbito profesional, ya que con mi tutora lo que hemos establecido es un plan de formación y sobre todo de objetivos y metas de aquí a los próximos cinco años. Por lo tanto, me parece que con este tipo de iniciativas se ayuda de manera significativa a los investigadores jóvenes. Muchas gracias Beatriz y Álvaro por habernos mandado esos vídeos contándoos cómo está siendo vuestra experiencia, una experiencia ya de tres meses en el programa Euroclea. Mentores y mentorizados suelen coincidir en que esto es una oportunidad de oro y a ti Lidia te he escuchado alguna vez decir y me gusta porque les dices a los mentorizados, a los mentorandos, tenéis que exprimir a los mentores. Es muy importante, esto es una oportunidad, sacarle todo el jugo. Pero además de los mentorizados que sacan mucho, tú también sueles insistir en que los mentores y la institución también sacan mucho de esta iniciativa. Efectivamente son soles. Yo siempre digo que cualquier programa de mentoría es un win-win para todos los implicados. Para el caso de los mentores, te obliga a reflexionar sobre tu propia carrera. Además, te pone en contacto con una generación nueva de investigadores y eso siempre es positivo porque vienen cargados de ideas frescas, se aprende mucho de ellos también. Aquí no solamente aprenden los mentorandos, aprenden y de forma importante los mentores. Para los mentorizados está claro, los mentorandos, cómo aprovechan a través de esa experiencia que los mentores les van transmitiendo, esa orientación. Y como comentaba anteriormente Ima, porque incluso te hace reflexionar sobre otras acciones diferentes que probablemente no habrías contemplado otro futuro profesional, otras vías que inicialmente no te planteas. Y para la institución es fundamental. ¿Por qué? Primero, porque estos programas te obligan a ponerte al día de muchas cuestiones relacionadas con la institución, pero además es una forma de reforzar esos lazos con la universidad. Esto incrementa la motivación y por otro lado el sentimiento de pertenencia, con lo cual todos ganan. Bueno, muchísimas gracias a las dos por haber estado aquí en este segundo programa, por habernos contado en qué consiste este programa de mentoría Euriclea. Yo decía al principio, esta estrategia tiene 18 acciones. Todas son muy importantes, pero esta, yo señalaba al principio que tiene un valor especial. Yo creo que quienes os han escuchado pueden ver por qué tiene un valor especial, pero para nosotros tiene un valor especial porque es algo que los investigadores tocan. Muchos de ellos conocen la estrategia gracias a este programa y por eso nos parecía tan interesante escucharos de primera mano cómo surge el nombre y todo lo que hay ahí detrás. Muchísimas gracias a las dos. A ti, Sonsolés. Muchas gracias, Sonsolés. Y ahora sí, vamos a dar paso al siguiente bloque. El pasado 10 de diciembre, en este mismo espacio, tuvo lugar el acto de lanzamiento de la Estrategia de Recursos Humanos para Investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Ese día, el vicerector Fernando García Muña hablaba de la soledad que en ocasiones sienten aquellos que se dedican a la carrera académica o a la investigación. Hoy de lo que vamos hablando en este segundo programa, ese programa de mentoría Euriclea o ese manual de bienvenida a los investigadores, intenta paliar o ayudar en esa soledad acompañando desde el principio a los investigadores o acompañándolos durante todo el camino. Pero ese camino, en ese camino también hay un programa importante que es sobre el que vamos a hablar ahora y ese programa es el programa de evaluación. Para hablar sobre él, me acompañan en este momento Santiago Gómez. Él es el director académico de Innovación y Transferencia. Bienvenido. Bienvenida, Sonsolés. Y también me acompaña Gema Díaz, que es la directora académica de Seguimiento y Apoyo a la Investigación. Muchas gracias, Sonsolés. Bienvenidos a los dos. Bueno, Santiago, vamos a empezar a hablar de este programa de evaluación. Y la primera pregunta es, ¿en qué contexto surge y por qué es importante? Sí, bien, este programa lo primero creo que es lo más importante contextualizarlo porque digamos que este programa cierra lo que es el proceso. Si nos atenemos a la estrategia de recursos humanos para investigadores, esta lo que pretende es ofrecer procesos selectivos, transparentes y basados en méritos, pero también unas oportunidades de futuro para los investigadores. Hasta la fecha en nuestra institución no existía ningún programa de evaluación específico para investigadores contratados con cargo a proyecto y bueno, pues con este nuevo programa lo que ofrecemos es esta herramienta que, bueno, pues aportará información bastante valiosa tanto al investigador principal del proyecto como al investigador contratado. Este procedimiento de evaluación, Santiago, da respuesta a una necesidad que habíais detectado. ¿Cuál es esa necesidad? Bien, la necesidad es que si bien para algunos investigadores, tales como personal docente o personal que ha obtenido la contratación mediante programas competitivos, pues tienen algún tipo de agencia o similar que les evalúa su actividad investigadora, los investigadores contratados con cargo a proyectos no la tenían y ese gap pues había que subsanarlo. En este aspecto, lo que estamos intentando ofrecer con este programa, pues es un procedimiento de evaluación participativo que implique también al investigador contratado y que, bueno, pues que nos dé ideas sobre los distintos indicadores que puedan ayudar a decidir la continuidad del investigador y su desempeño. Este procedimiento de evaluación es una de las novedades de la estrategia y a mí me gustaría, Gemma, que nos contarás cuándo habéis lanzado el programa piloto, cuánto va a durar, es decir, que nos concretarás algunos detalles. El programa piloto lo comenzamos a principios de abril y a lo largo de todo el mes hemos ido recogiendo los resultados. Por lo tanto, ahora estamos en la fase pues de analizar un poquito esa información y tratar de establecer posibles procesos de mejora. Y ahora dos preguntas inevitables. ¿Quién hace la evaluación y cuáles son los aspectos que se evalúan? La evaluación la va a realizar, por un lado, el propio investigador contratado que se va a autoevaluar y, por otro lado, el investigador responsable de ese contrato. Sí que está previsto que en el caso de que exista alguna discrepancia se pueda recurrir a una evaluación por parte de un tercero. En cuanto a los tiempos, se va a evaluar en una fase intermedia del contrato y en la fase final del contrato. Y una cosa que yo creo que es muy interesante es que al inicio del contrato, el propio investigador contratado se va a autoevaluar. ¿Para qué? Para tener un poco una base, una línea de partida de cómo es su situación y poder alcanzar mejor los objetivos que se le propongan. Las competencias que hemos decidido evaluar son las que se basan en el Código Europeo del Investigador. Y por hacer la evaluación un poquito sencilla y dinámica para los investigadores que la tienen que realizar, lo que hemos hecho es agrupar esas competencias en tres grandes bloques. Por un lado, las competencias científicas. Es evidente que el investigador contratado pues tiene que saber realizar una nueva metodología, tiene que saber analizar sus resultados con un espíritu crítico. Por otro lado, competencias de comunicación. Los investigadores tienen que saber comunicar sus resultados a sus iguales en congresos, en publicaciones, en otro tipo de actividades, pero también es importante que sepan comunicarlos a la sociedad. Y por último, también vamos a evaluar competencias interpersonales, como por ejemplo, si tiene capacidad de liderazgo o si trabaja bien en equipo. Los dos, además de formar parte del grupo de trabajo que está llevando a cabo este programa de evaluación, los dos sois investigadores. Por eso me gustaría, Gemma, en tu caso, en primera persona, que me contaras cuáles son los beneficios que os aporta a los investigadores. Pues claramente el programa tiene beneficios para el propio investigador contratado, porque como hemos comentado antes, se está auto evaluando y también está recibiendo la evaluación por parte de su investigador responsable. Y eso puede hacer que sepa detectar muy bien si cumple o no las competencias. Y sobre todo, muy importante, poder trabajar a tiempo sus puntos débiles y poder potenciar aún más sus fortalezas. Y luego, evidentemente, tiene ventajas para la propia institución, para la propia universidad, porque al final del proceso existe la posibilidad de recomendar o no la continuidad de ese investigador. Y esto puede ser muy útil para detectar tendencias en la contratación y, sobre todo, para retener el talento científico, que al final era uno de los objetivos claves de este programa. Gemma hace mucho hincapié en ese retener el talento científico tan importante y que se consigue gracias a este programa de evaluación. A mí me gustaría, para cerrar el bloque, Santiago, que nos contaras, pues eso, ¿cómo puede ayudar no solo a la universidad del presente, sino también a la universidad del futuro que estáis construyendo entre todos? Porque, siempre lo digo, esa estrategia es colaborativa, es una estrategia transversal para toda la universidad. ¿Cómo puede ayudar este programa, como te decía, para esa universidad del futuro? Bueno, ¿cómo nos va a ayudar institucionalmente? Es que vamos a recibir muchísima información de este programa de evaluación que nos va a ayudar, por supuesto, a retener, captar y continuar con esa estrategia de contratación, digamos, transparente y basada en méritos. Al final, nosotros vamos a saber qué podemos ofrecer a nuestros investigadores y los investigadores van a saber qué perspectivas de futuro pueden tener. Nosotros estamos seguros de que va a redundar en, digamos, la retención de talento investigador en nuestra institución. Muchísimas gracias, Santiago y Gema, por habernos acompañado en este segundo programa. Ha sido un placer contar con vosotros. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias, Don Soles. Y ahora sí, vamos despidiéndonos de este segundo programa, como os decía, del mes del sello. Aquellos que os perdisteis el primer programa, podéis verlo en el canal de YouTube y en el canal de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Y ahora sí, os emplazo a que estéis ahí, al otro lado, el próximo martes, 24 de mayo, a las 11 de la mañana, en el canal de televisión de la Universidad Rey Juan Carlos. Os espero ese día. Hasta entonces.